Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como varios de vosotros me lo habéis pedido, os voy a explicar una serie de métodos que nos pueden servir para amansar a los jilgueros o canarios o cualquier otro tipo de aves. Si os interesa quedaros que empezamos. Los jilgueros o los canarios a veces suelen asustarse de nosotros, lo que les provoca un nerviosismo excesivo que a la larga les puede causar estrés o ser origen de posibles enfermedades. Este problema nos ocurre sobre todo cuando adquirimos nuevos pájaros para nuestro aviario o cuando hemos tenido por periodos largos, como por ejemplo la muda, a los canarios o jilgueros alojados en voladeras para que mudaran bien y se pusieran fuertes. Lo primero que debemos hacer para intentar amansarlos es aportarles tranquilidad y poco a poco ir transmitiéndole confianza para que ellos nos vean como amigos y no como una amenaza. Un truco para amansarlos sería ir alojándolos en jaulas más reducidas de forma progresiva para que el cambio no sea tan brusco, se puedan dañar las plumas o se puedan estresar. Es decir, de la voladera donde los hemos tenido alojados o de la jaula de metro, los pasaremos a una jaula de 60 cm y posteriormente a una jaula de concurso. Todo esto hay que hacerlo de manera progresiva y sobre todo con mucha paciencia, por ejemplo una semana en cada jaula para que el pájaro se adapte bien y vaya asimilando el cambio y este no sea tan repentino. Esta técnica sobre todo la utilizan los creadores profesionales que se dedican a concursar con sus canarios y jilgueros para que la exposición del concurso estén tranquilos, luzcan más bonitos y con mejor porte y el juez pueda juzgarlo bien y otorgarle una mayor puntuación. Otro truco que también da muy buenos resultados es colocarle cada cierto tiempo en un pequeño golosinero pequeñas cantidades de semillas muy apetecibles para ellos, para que cada vez que nos vean se pongan contentos, estén tranquilos y no se asusten, ya que asociará nuestra visita con la semilla que más les gusta, es decir, cada vez que nos vean se van a poner contentos porque saben que vamos a mimarlos poniéndoles algo que les gusta. Por ejemplo, le podemos colocar, y siempre sin abusar, pequeñas cantidades de perilla blanca, negrillo, cañamón, etcétera, que por lo general suelen ser las semillas que más les suele gustar, aunque aquí también influye los gustos peculiares de cada pájaro, aquí ya vosotros tenéis que observarlos y daros cuenta de qué tipo de semillas prefiere vuestro jilguero o vuestro canario. También le puedes suministrar otro tipo de alimentos con muchas vitaminas como por ejemplo los tenebros molitor o las semillas germinadas, o incluso la pasta de cría junto con brócoli picado y algo de cuscús, que por experiencia os comento que le encanta tanto a los jilgueros como a los canarios y a las aves exóticas. También es muy importante tener en cuenta que cuando visitemos el aviario o cuando realicemos las tareas de mantenimiento de la jaula, lo hagamos con movimientos lentos y con mucho cuidado, para que los pájaros no se asusten y empiecen a revolotear por toda la jaula pudiéndose estropear el plumaje o en el peor de los casos hacerse daño. Un truco que muchos criadores utilizan y que ayudará a que el jilguero canario se tranquilice y esté acostumbrado a las personas, es colocar en el aviario una radio durante toda la mañana y la tarde. De esta forma estarán acostumbrados al sonido de la música y al de las personas hablando, lo que hará que se asusten menos y que en los concursos estén más tranquilos. Otro truco que también podéis emplear sería ubicar al jilguero o al canario en alturas diferentes. Es decir, durante 4 o 5 días la jaula la ubicaremos en una altura algo alta, pasados estos días ubicaremos la jaula en una zona a media altura durante otros 4 o 5 días y pasados estos días colocaremos nuevamente la jaula en una zona algo más baja. E iremos repitiendo el proceso para que el pájaro esté perfectamente adaptado y tranquilo en cada lugar, ya que después en la exposición de los concursos pueden ubicarlos en una zona alta, media o baja. También hay otras técnicas o métodos para amanzar a los jilgueros y canarios algo más agresivas y de las cuales no soy partidaria, porque considero que pueden causarle al pájaro un estrés excesivo que acabará provocándole miedo hacia nosotros. Mi consejo es que todas estas técnicas agresivas, que muchos de vosotros ya conoceréis, las evitéis, ya que de esta forma no vamos a ganarnos la confianza y el cariño del jilguero ni del canario. Insisto, todo requiere de tiempo y de paciencia ya que poco a poco ellos irán adquiriendo la tranquilidad que necesitan y cada vez tendrán más confianza con nosotros. Como ya veis en todos los vídeos del canal, mis canarios exóticos y jilgueros están muy mansos porque se sienten tranquilos, son felices y están a gustos en el aviario, y sobre todo porque no me ven como una amenaza sino justamente todo lo contrario, ya que saben que cada vez que visito el aviario es porque voy a cuidarlos, a limpiarlos y a ponerles cosas que les gustan. Espero una vez más que el vídeo os pueda servir y os ayude, si es así no os olvidéis de dejarme vuestro like y de compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de Whatsapp. Si aún no estáis suscritos al canal os invito a que os suscribáis y a que activéis la campana de notificaciones para no perderos ninguno de los nuevos vídeos. Y como siempre les espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!